Híjole, es que yo ya no sé si estoy quedando bien o mal con ustedes, con tanta noticia tan repentina, tan que sale así, es que en verdad, se los juro que por más que intento tener toda la información puntual en cuestión de si salen, si no jugadores, de repente da un giro que no te esperas. Solamente quiero comentarles gente, es oficial, oficial, que Pedro Raúl ya no es parte del Toluca, hoy mismo firmó su baja, bueno, seguramente lo verán en la madrugada, entonces el día de ayer firmó su baja, aquí les voy a dejar unas imágenes, y pues bueno, Pedro Raúl, ¿qué nos dejó en el Toluca? Absolutamente nada gente, buenos destellos en la League Cup, un par de goles contra Pachuca, y eso fue absolutamente todo lo que nos pudo dejar Pedrito Raúl como delantero, le dieron la 9, venía con expectativas, teníamos ilusión de ver si podía funcionar como delantero, y al final, al final resultó que no, que no nos demostró nada. Quiero ser breve en este video, también porque les quiero confirmar la llegada de Juan Escobar al Toluca, sí, desde hoy me dieron la noticia, desde hoy me dijeron, así como sale Pedro Raúl, la directiva está muy avanzada, un 90% seguro, de que Juan Escobar llegue a reforzar la defensa del Toluca, y que sea nuevo refuerzo diablo, y Dios mío, ahora sí yo no sé qué más podríamos esperar para, no sé si ilusionarnos, pero tener en cuenta que este es un equipo que debe de pelear mínimo en semifinales, ahora sí gente, ahora sí ya no hay una excusa, el torneo pasado que si la defensa, el torneo antepasado que si esto, que si el, o sea, todo. El Toluca ha llegado a finales con mucho menos plantel que este, si llega Escobar, se va, ¿cómo estarían los movimientos más bien? Primero es la salida de Pedro Raúl, esa plaza de extranjero la utilizará Escobar para reforzar la defensa central y a la lateral derecha, porque juegan en ambas posiciones, y entonces la delantera se queda sin nada, no, ahí es donde entra Diego Abreu, el que ya les había adelantado antes, estaba pensado para hacer rotaciones entre la Sub-23 y el primer equipo, ante la salida de Raúl, dicen, ¿sabes qué? Olvídalo, lo quiero para el primer equipo, sí o sí. Entonces vamos a tener a Diego Abreu, a la Pantera Morales y al Gacelo López como centros delanteros nominales, aparte de la llegada totalmente oficial de Alexis Vega que hoy ya lo presentaron, hoy les puedo decir que va a usar el dorsal 25 en la institución, entonces, Dios mío, el ataque que tiene Toluca, el plantel que tiene Toluca, las variables que tiene Toluca son increíbles, son impresionantes, y justo quería preguntarles a todos ustedes o a los aficionados del Toluca, ¿en verdad ustedes habían visto un Toluca tan vasto, tan amplio en plantel, tan amplio en opciones en algún momento? Yo creo que no, y lo que más me sorprende de todo esto, es que mi fuente me comentó algo que me dejó pensando demasiado, y fue esto, el dueño del equipo solamente está enfocado en el título, ya no quiere nada más, el dueño del equipo quiere sí o sí el título, y es que si yo me pongo a analizar un poquito más a profundidad la situación del Toluca, tiene total razón, estas inversiones que han sido constantes, este Toluca que ha sido constante en ser protagonista de alguna u otra forma en los mercados de fichajes, porque sí, ahorita llega guardado a León, ahorita puede llegar varias cosas que te pueden desviar un poco la atención, chicharito a Chivas, pero el Toluca dentro de su parte está siendo un mercado excepcional, excepcional en cuestión de altas, e incluso en cuestión de bajas, se podría cuestionar quizá, perdonen, la continuidad de algunos elementos, quizá Orrantia y Mora, para mí solamente ellos, porque los que revientan a Baeza creo que no observan el fútbol tan adecuadamente, Baeza es un gran contención, sí tiene altas, sí tiene bajas, por supuesto, pero siempre ha estado en el equipo, y sobre todo es una variable confiable, y es que en serio gente, hay que analizar un poco las variables que tiene este Toluca, y si tuviéramos que buscarle solamente un punto débil, a mi opinión solamente es el técnico, solamente eso gente, solamente eso, porque lo demás ya está, ya está totalmente afinado, creo que no se puede hacer más, claro que no hay ningún equipo, no hay ningún equipo perfecto dentro de la liga, claro que se podrían afinar algunos detalles, claro que podrían haber mejores jugadores en las posiciones, pero no solamente en el Toluca, en todos los equipos del fútbol mexicano, se me hace excepcional este mercado de fichajes del Toluca, se me hace increíble que el Toluca esté enfocado en lo que merece, que es pelear por los títulos, y cómo vas a pelear con los títulos, con este tipo de fichajes, con este tipo de incorporaciones, con este tipo de planteles, qué bueno que se va Pedro Raúl, Pedro Raúl ya no aportaba nada al equipo, Pedro Raúl incluso se notaba inseguro en el equipo, por la cuestión que estaba luchando por Juárez, o con Juárez, perdón, Robert Morales se me hace más un media punta, un acompañante, vas a tener al Canelo Angulo, a Jan Meneses, a Maxi Araujo, a Juan Pidominguez, a Tony Figueroa, a Alexis Vega, al Gacelo López, a Diego Abreu, las incorporaciones de Marcelo y Belmonte al ataque, la buena defensa de Pereira, Escobar, de Huerta, Dios, es que en verdad este equipo se ilusiona demasiado, y es imposible no hacerlo, no es que queramos hacerlo, es que es imposible no ilusionarse con uno de los planteles más vastos en la historia del Toluca, si no es que es el más vasto en la historia del Toluca. Y bueno gente, eso son todas las noticias, para los que se esperan un poco, o se desesperan, en cuestión de que Toluca debe oficiar las cosas tranquilos gente, recordemos que el Toluca toma su tiempo para poder hacer las cosas creativas, para poder hacer el video con el Poli, que ya son incluso famosos, hoy hicieron el video con Alexis Vega, y lo de Diego Abreu se tardó un poquito más, ¿por qué? Porque Diego Abreu no estaba en el país, porque Diego Abreu necesita una licencia de trabajo, porque Diego Abreu está en trámites precisamente para poder hacer todo esto, pero les puedo asegurar que ya los dos firmaron contrato, Juan Escobar próximamente llegará a la institución mexiquense, y ahora sí tendremos el plantel completo en todo aspecto, y por más que yo les diga gente, ya no va a haber más movimientos, la baja de Angulo que suena por ahí, gente, está muy difícil, solamente les puedo decir eso, porque Angulo recordemos que ya jugó en el León, y ya jugó en otro equipo, bueno en Toluca claramente, entonces no podría llegar a Chivas, porque no puede jugar en tres equipos, lo mismo que le pasó a Mauro Lainez, le pasaría al Canelo Angulo, así que yo siempre les digo, ya se ve difícil que haya movimientos, pero nos han sorprendido a última hora, pero sorpresas gratas gente, sorpresas increíbles, empezamos muy bajito el mercado, que si Tony Figueroa, que si Pereira y ya, y ahora ya se sumaron Vega, se suma Escobar, se suma Abreu, es un equipazo gente, este es un equipazo, es un equipazo para ser protagonista en la liga, síganme en mis demás redes por favor, vamos a estar interactuando con todos ustedes, hoy estuvimos en la femenil, nos vemos el sábado precisamente para ver el Toluca Mazatlán, vamos a estar en Guadalajara, y vamos a estar en varios estadios de la República Mexicana, así que por favor, síganme en mis demás redes, no saben cómo me ayuda eso para poder seguir en crecimiento, a poder motivarme a hacer mucho más contenido, a hacer más giveaways, y a poder convivir más con ustedes, recuerden que el diablo gente, el diablo tiene voz, yo soy la voz del diablo, I'm the Diables Boys, nos vemos también por el 2DN, y que les iba a comentar, gracias por todo su apoyo, por su crecimiento, por el crecimiento que me están ayudando a llegar en las redes sociales, y nos vemos hasta la próxima, yo soy Roberto, Roberto de Odrisia, muchas gracias por verme.